Hola, soy Luisa y me da mucho gusto que hoy en día México ya no haya tanta inseguridad porque podemos salir y no estamos todo el tiempo pensando en lo que nos puede pasar y porque México ha mejorado mucho, porque el gobierno ya es más... cumple con todo lo que promete y se preocupa por México para que todavía más adelante sea un mejor México.